Mira, el tema de hoy es sobre migración, estoy aquí con Trampa, que ahora se hace llamar Trampa. Trampa, ¿qué opinas tú de la migración? Bueno, primero que nada un saludo a las personas que se encuentran siempre apoyándome en las redes. Agradecido a esos que me escuchan. Primero que nada la migración para mí fue una experiencia, porque la migración me enseñó a compartir con personas indigentes de la calle que andaban viviendo a su puente en la calle. Y bueno, yo creo que esto suena mejor con Rima. La migración, yo me cuido de mi constitución, solo por un problema de mi nación. Había corrupción, drogadicción, pobreza y prostitución. Y yo tengo dos niñas en mi casa, a mí me está esperando mi princesa. Ya tú sabes cómo lo hacemos en la casa. La emigración aquí en Colombia, tú sabes cómo lo hacemos con la trayectoria. No ha sido fácil luchar en las calles. Tengo que trabajar para llevar la comida a mi valle. Sí, estoy vendiendo estos estiques con la marca de pegados. Claro, esos son unos bordados, unos estampados que vienen rotulados. Viene también de Sky Movie. Claro, yo estoy apoderado de la movie. Mira, también me ha tocado vender mentas. Claro, porque las ventas se incrementan. Esto es mentachado, para los que andan frustrados. Esto es un caramelo que te deja relajado. Viene de dónde, de Chaolandia. Yo tengo el estilo de Islandia. Trampas son delirios. Esta es mi base. Tú sabes qué hago, que las mujeres se complacen. La emigración a muchos no les gusta. Nos ponen mal y a mí tampoco me gusta. Pero yo soy un artista a ti, verde, internacional. Por eso mi dirija te la vengo a contar. La emigración es viral. Esta es la serie de Cindy y la cindiente. Una vieja muy valiente que se vino del continente caminando por Cúcuta. Un saludo a mi vieja. Ella está trabajando conmigo. Ya tú sabes, un saludo a mis amigos. Es súper trampa con Cindy y la cindiente. Cindy la leyenda. Así es que se hace con la encomienda. Estoy brillando como una luciana. Sí, están grabando. Mientras que se está acercando la emigración. Como te lo dije, no es fácil esta corrupción. Sí, drogadicción en todas partes, en casuca. Allá arriba la gente se rebusca. El lado malo también venden bazooka. Pero gente humilde que busca las lucas. Vamos a cortar esta entrevista. Porque chao, dicen los artistas.